Voy a coger una Mirad que cosa más buena ¿Se ve bien? Sí Ahora ya preparamos lo que queda Hoy vamos a hacer patatas deluxe Patatas asadas deluxe Tenemos las patatas que luego las cortaremos Terminaremos de cortar Tenemos cayena, es opcional pero a mí me gusta un poquito de picante Romero, orégano, comino y perejil Y aceite de oliva Y luego sal y pimienta He adelantado un poquito y las he cortado ya Y son así, gajo ¿Ves? Es súper fácil Enséñame uno Si quieres decir, si es secreto no No, no, claro que sí, te lo enseño cariño ¿Veis? Ahora ya vamos a echarle Las especies que hemos dicho Acordador de la cayena, es opcional Si os gusta el puntito picante Si no, fuera Y si no tienes cayena puedes usar Pimentón picante Pimentón picante Bueno O cualquier Y le molido También hay gente que le gusta el curry También un poquito de curry Jengibre Bueno Ahora sal, también A tu gusto ¿Pimienta? No Sí Pimienta A mí me encanta la pimienta Ya lo sabéis Vale Pimienta Aceite de oliva Y ahora ya lo movemos Bastante Así Con paciencia Que se vayan Todas las especias Mentrando un poquito El horno lo tenemos precalentado a 200 grados Ahora lo pondremos en una bandejita Y al horno ¿Vale? Ahora una bandejita de horno Ponemos las patatas deluxe Vale Las arreglamos un poquito Y ya al horno precalentado a 200 Y luego ya os diremos los minutitos Que estén bien doraditas Luego venimos Vale Pues ya las tenemos Han estado a 200 grados 50 minutos ¿Vale? Y han salido súper ricas Voy a coger una Mirad que cosa más buena ¿Se hace bien? Sí Ahora ya preparamos lo que queramos Una hamburguesa Un filete de pescado No sé De carne ¿La pones sola? ¿La pones de ketchup? ¡Sola! Con vuestra salsa favorita Es verdad Vale Pues hasta otra